Tenemos alumnos en esta facultad que están dando clase actualmente en Alemania, en Nueva York, en Estados Unidos, en España. Son cuatro, son cinco, son seis, ¿es un puñado? Pues sí, es un puñado aristocrático, no en el sentido de la sangre azul, sino de que ellos mismos se han elegido, han elegido el camino peor, el camino del estudio, el camino de la investigación, y ahí están, ahí los tenemos, vía con así, vía tal, algunos se van repatriando, y yo en ese sentido pues no quería ser tan, claro que no le falta razón, claro que tiene razón en la crítica que está, pero asumir una crítica de este tipo sin ofrecer, sin ofrecer a cambio, sin ofrecer, sin ofrecer algo, pues es como una especie de harakiri, es una especie de nihilismo, es una especie también, esto vale, me vale más al profesor que no quiere trabajar que al profesor que quiere trabajar. El profesor que no quiere trabajar con decir que todo está mal, pues ¿para qué? Si está todo está mal, que es lo mismo que decir que todas las interpretaciones van a ser lo mismo. Y se crea en la universidad un juego perverso de feedback, que no necesariamente viene de las alturas, sino de la propia subjetividad de la persona, del mal profesor que es que no se prepara a las clases, y como no se prepara a las clases, no quiere, no quiere saber absolutamente de nada, de ninguna pregunta, de ninguna crítica, etc., etc., y en ese sentido es en el que hay que tener cuidado, ¿no?, con, yo que soy español, enamorado de México, a pesar de los pesares, es más, a pesar de que me acabe de tronar como una mexicana, sigo creyendo en lo que de alguna forma, por falta de tiempo, porque no era su tarea, Juan Carlos no ha insistido, cosa que se hace hace en este libro o en otra parte de su obra, y es que lo que realmente salva es la singularidad de la persona, el valor moral de la persona, el riesgo, el… eso pone la… Por otro lado, yo le quería comentar que, bueno, esto realmente no es nada nuevo, Michel Foucault, desde vigilar y castigar, lo está advirtiendo, ¿eh?, no sé, lo estaba advirtiendo, solo que en el caso de Michel Foucault pensaba, pensaba, pensaba hasta que se murió, que la vida y el sistema no lo puede abarcar todo. Rusia se derrumbó, el nazismo se derrumbó, eran totalitarismos, totalitarismos, y el sistema mexicano, llamado X, pues tiene sus fugas, sus contrafugas, y posiblemente puede que sea internet, las penúltimas, porque siempre va a ser penúltimas, las penúltimas adquisiciones tecnológicas de carácter social, no solo para llamar un amante y quedar una cita, sino para citarnos en la esquina de una calle, como se hizo en Madrid o como se hace en cualquier ciudad a través de los teléfonos, que el sistema no puede controlar. Puede llegar a controlarlo, pero seguro, 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 seguro que hay alguien que se salta a la barra. Entonces, yo lo que quiero es poner un poco un afecto de positividad en la crítica que hay que hacer a la naturalidad, y en la crítica que tenemos que hacerlo a nosotros mismos, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me, yo que uno de mis líneas de investigación es el problema del humano, yo me encuentro, y a mí me gustaría que los datos fueran otros, porque iría a favor de mi teoría. Señores, el mundo no ha sido tan solidario como lo es ahora. Yo sé que esto parece ser dos trenes de alta velocidad que van en la misma vía en dirección opuesta. O sea, nunca había habido más violencia, está demostrado, súper demostrado, y sociológicamente está demostrado que nunca había habido más solidaridad. No me refiero a la solidaridad de los jeques árabes, de los jeques mexicanos, no. Me refiero a la solidaridad de la gente. Tal y como salen en los anuarios, tal y como salen en los anuarios imparciales, de cruz roja, cáritas, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que sí, estamos en un mundo perverso, pero curiosamente hay como una especie también de vuelta del sujeto o vuelta de la persona en esa misma situación, ¿no? Solamente era esto, ¿no? Bueno, pues lo que dice por ejemplo Juan Carlos de Querétaro, pues sí, pero yo cada vez que voy a Querétaro me transformo en lo que acabas de decir de Rosa, me transformo en un alma pasajera, absolutamente feliz de pasear por todo ese centro de Querétaro tan hermoso, tan limpio. ¿Sigue siendo así? Por lo menos, ¿no? El centro, ¿no? El centro, hombre, bueno, el centro... El centro es el ágora. O sea, yo veo y sigo viendo que los jóvenes, bueno, la última vez que estuve allí platicando, pues los jóvenes se reúnen aquí, se reúnen aquí, se reúnen acá. O sea, hay cierta movilidad. Esto es nada lo que ustedes dicen, el sistema es un sistema, y es vigilar y castigar, pero no puede, no puede, no puede. Y en ese sentido es en el que junto a esta primera parte de crítica negativa de lo que es la modernidad, la ciencia, la técnica, que incluso a veces resuenan a filosofía heideggeriana, ¿no? En el sentido de que por culpa de la ciencia y de la técnica estamos desarraigados, ya no tenemos país, ya no tenemos Heimat, casa, casa natal, hemos perdido la casa natal. Pues resonará eso, pero no es eso. Ya lo sé, ya lo sé, por supuesto que no, por supuesto que no, y lo he dicho al principio, porque Juan Carlos es, entre otras cosas, entre otras cosas, no solamente un enamorado de Canarias, y por lo tanto de una parte de España, sino que es, 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 es un traductor, traductore, 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 trata de decirnos lo que dice, lo que quiere decir Yanuk Nansi, la kula bat, o sea, trata, trata de, de que de alguna forma nos incorporemos al otro y viceversa, ¿no? Entonces en este sentido, en este sentido es en el que, por ejemplo, la labor de traductore me parece nobilísima, filosóficamente imprescindible, filosóficamente imprescindible, y que tiene que ver, sí, de alguna forma estamos en papel, pero, pero bueno, pues tenemos que hacer el intento de, el intento de acercarnos de uno al otro. Eh, ayer a las tres y media, que estaba en insomnio, pues me estoy conectando con un profesor canadiense, es una maravilla. Yo no sé si estará Dios, el Dios del sistema, eh, viendo a ver si, eh, y en ese sentido, pues, hay que tener un cuidado, incluso un cuidado, ser muy fino, a la hora de hacer una crítica, eh, de Roma, una crítica, eh, sin relieve de la ciencia y de la técnica, de la ciencia y de la técnica. O sea que, parece ser que, sobre todo en el área de humanidades, se, se impone por algún tipo de prejuicio el hablar mal de la ciencia o hablar mal de la técnica, ¿no? Entonces, no digo que esto lo esté haciendo Juan Carlos, no, ni mucho menos, sino que, y que la, y que la ciencia y la técnica sea un sistema que está ahí como, como si fuera un Dios que lo prevé todo, no. Es una concepción absolutamente trasnochada de la ciencia. Como creer, como creyeron en un momento determinado, tan mal interpretar, tan mal a Darwin, como para creer que el superhombre iba a ser, iba a ser los hábiles, ¿no? Cuando Darwin lo que está diciendo es que el superanimal puede ser una rata perfectamente. Una rata en el sentido de que es el que mejor se adecua a los cambios climáticos o a, pero no necesariamente un país, no necesariamente una raza, no necesariamente. En este sentido, la ciencia, tal como yo la veo, sobre todo la biología, es una gran liberación, una gran liberación de esa religión monótono, teísta, que es el cristianismo, en el sentido, en el sentido, en el sentido en que en su momento se enseña, ya hay otras, ya afortunadamente hay otras filosofías cristianas muy distintas. Bueno, no sé, no, es para hablar, para seguir nuestra amistad, yo ya le he robado, como han visto, la conferencia, porque le voy a pedir que la, si se puede publicar para todos ustedes, en la revista del Instituto de Filosofía, STOA, pues me imagino que más de uno le gustará leerlo, releerlo, con calma, tomar nota, ¿no? Y entonces, pues, le voy a pedir al director de la revista STOA que se publique, semestralmente, es la revista del Instituto de Filosofía, y, cómo no, está colgada en internet. ¿Quiénes alguna pregunta más? Lo mío solo era un paréntesis. Yo quisiera, pues, un poco matizar, efectivamente, quedarse en la crítica, nada más en la crítica, puede llevar a, pues, a esta vez esperanza, que confieso que me asalta muchas veces, muchas veces, respecto de mi propia labor, respecto de mi propia función, porque ahí subrayaría que este asunto de la teoría del complot, ya no es imaginario. O sea, hay un complot para destruir la universidad, del que yo soy testigo día a día, porque me están destruyendo mi espacio académico, me están destruyendo mi cátedra, me están destruyendo la escritura, me están destruyendo todo ese mundo. ¿Ese es un motivo para ser derrotista, para ponerlo todo negro, etcétera? A veces sí, a veces sí. A veces, bueno, la vida continúa, ¿no? Yo a veces me planteo lo de, bueno, ya se cargaron la universidad, voy a emigrar y voy a buscar o construir otro espacio, donde esto que ya no me dejan hacer, se pueda, se pueda hacer, ¿verdad? Porque es el... Buscar formas de resistencia, ¿no? Buscar formas de resistencia, siempre va a haber, siempre va a haber formas de resistencia. Eso, excepción, resistencia. Sí, que es ahí donde la genialidad, porque no es tan fácil, porque está uno abrumado, ¿no? Enajenado. Claro. Pero, pues, buscarlo desde una manera. Y esto pasa por entender, tratar de entender qué es lo que está pasando. Lo cual lleva años, ¿por qué? Porque nos engañan, ¿verdad? Nos engañan. Lo que decías, Julio, una de las cosas que yo critico, que yo ataco, es que, al revés, no soy yo el que pinta las cosas negras, son ellos, o sea, el sistema. Porque, precisamente, nos pintan un México donde de tabú o salvo a la calle me van a cortar la cabeza y la van a cortar en alguna parte. Entonces, yo no dudo, no creo que el complote se llegue al extremo de ser ellos mismos los que cortan las cabezas y las cuelgan, o de intentar que sucedió eso. Se los creo. Lo que me parece que es cílico, malévolo, es que el volver eso, la realidad total del mundo, la realidad total del país, ¿no? O sea, Francia está conmovida porque un grupo de provocadores obtuvieron el resultado lógico de su provocación, entonces millones de gente salieron de las calles y luego todo el aparato de interpretación de lo que siente el francés está ahí, boom, 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 da, y dale, que no me cuenten los cuentos, ¿no? Y acá nosotros en México nos pintan un far west, ¿verdad? Y además me decía eso, ¿no? Están copiando el far west gringo para decir que nosotros vivimos en ese far west gringo, y gracias a ello, como gracias a los huevones y a hundas de nuestras universidades, justifican sus medidas de control. O sea, ¿por qué me bolsean a mí y le tratan como criminal cuando estoy tomando un autobús? ¿Por qué México es peligroso, no? ¿Peligroso? ¿De qué hago? ¿Y cuándo me pidieron permiso a mi pueblo soberano para hacer esa violencia que están haciendo a libertad de movimiento en mi país? ¿Y a nombre de quién carajos lo están haciendo? Estas medidas de control coinciden con la entrada en vigor, eso lo trato que los pide la Raval y todos, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? En ese momento nos dijeron, ¡qué contradicción! Entramos al primer mundo y tenemos una revolución en Chiapas, revolución que curiosamente es una revolución súper mediática y que curiosamente justifica el control de metales, o sea, la implementación de la frontera generalizada al grado de todo nuestro país. Si eso no es un complot. Claro, al principio ahí estaba un ingenuo, ¡ay, Chiapas, se mueve la historia, vuelve nuestro país! Hasta yo que nunca voy, me llamó un amigo y fue, ¡también voy a la manifestación! Hasta a mí me hicieron bailar. Hay que manifestarse, al fin, hay que reaccionar, pero ¿cómo? No sé. Y es ahí donde tenemos que ser creativos, tenemos que ser... Eso que ha dicho Maricano es muy importante y ya lo venía desde atrás, ¿no? O sea, son focos de resistencia, desde un punto de vista filosófico, yo me atrevería a decir que la propia humanidad, la propia humanidad o el hombre, el hombre es un foco de resistencia. Es un foco de resistencia... Natural. Es un sí, vamos a llamarlo natural, aunque lo de natural me... Pero es acuté, con la cultura incluye todo eso, no es totalmente... Parecería que espiritualmente puede ser o es un foco de resistencia. Pero hay algo más, que el propio desarrollo cultural, científico, tecnológico, es una mina, una mina también para este foco de resistencia. O sea, la comunicación ha cambiado, la universidad ha cambiado, la universidad ya no es la universidad novo hispana ni la universidad medieval. La universidad es la red. Ahora la universidad es la red. Verdaderamente, la universidad está en la red. Tú te puedes comunicar afortunadamente con el que tenga la generosidad de querer estar en comunicación contigo, con cualquier maestro. Con cualquier maestro, a cualquier hora del día te puedes conectar con cualquier profesor y sobre todo con alumnos que se intercambian forma e información. En este sentido es en el que no tenemos más remedio que irnos quitando de la cabeza la concepción mecánica de la universidad. Es decir, de profesores que venían, daban sus clases e iban. Algo ha cambiado profundamente en un siglo de 180 grados en el siglo XXI. En el siglo XXI. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Esto, y tiene que ver con eso. Ahora, ¿será capaz, será capaz, como por caso del capitalismo, el neocapitalismo, a ver, a ver, la trama, o será capaz de cerrar tanto de ser un totalitarismo tan perfecto que no haya focos de resistencia? Bueno, pues, la respuesta a mi juicio es que la propia historia, la cultura científico-tecnológica desde el fuego o el hacha de los hombres hasta el aparato este que acaba de funcionar es un foco de resistencia. Y ahora, metafísicamente, pues, estaría con Maricarme, metafísicamente, también decir, que el hombre, como Albert Camus, es, es, es un animal rebelde. es un animal rebelde. Es, es mi tazista. Es un animal rebelde. Entonces, pues, no es para echar las campanas a un vuelo, pero, pues, parecería que nunca hemos estado mal. Y, si revisamos el siglo XIX, si revisamos el siglo XIX, han sido dos guerras mundiales terribles, 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 ¿eh? En donde se ha dado lugar con respecto al problema del mal, lo más original y profundo y novedoso como es la, la, la extinción estatal, la extinción vía estatal de gitanos y judíos. O sea, no, no necesitamos hablar de Tepito. Y Tepito no es aquello. Y la violencia en México no se puede comparar con aquello. Ni la, ni siquiera las bombas de Hiroshima y Nagasaki se pueden comparar al, al gular y a lo que significa el holocausto. Porque en el caso japonés no hubo de ninguna forma ninguna decisión política de acabar con el pueblo japonés. En el caso, en el caso soviético y en el caso alemán, Sobre todo en el caso alemán. Entonces, eh, ¿y la esclavitud? ¿El qué, perdón? ¿Y la esclavitud? Entonces, ¿tuvo más...? La esclavitud, pues, ¿cuántas pendientes? Es, tenemos otro tipo de esclavitud, pero, pues, sí que se ha ido luchando. Pero cuando se fue contra los negros, ¿no? O sea, cuando fue, cuando fue el negocio de Inglaterra, de España, de España, ¿no? España, España, sin ir más lejos, pues, aquí se venera al, al... Pero no les van un bien a los judíos. Aquí se venera al tatabásco, ¿no? Aquí se venera al tatabásco. No hubo exterminación, no hubo exterminación de los, de los idiot, ¿eh? Entre otras cosas, porque España, con la península, lo que quería era explotarlos. Si yo quiero explotar, yo tengo que cuidar que mi trabajador no se me muera. Que me dure lo máximo, de generación en generación. Pero hay, hay una cuestión, eh, que, que incluso cuando se quiere hacer el bien, se, el tatabásco, pues, pues, se opuso a la corona muy valientemente, se opuso a la teología de Salamanca diciendo, coño, los indios tienen alma. Eso es revolucionario. El problema es que los negros no. Y por eso, precisamente, tenemos a los africanos en donde los tenemos. O sea, los indios sí tienen alma y por eso hay que cuidarlos. Hay que tener cuidado con ellos. Pero los negros no tienen alma. Son bestias de carne. Eso, ¿quién lo decía? Lo decía un gran hombre. Lo decía un gran hombre. Eh, bueno. Bueno, perroco, doctor. Por el tiempo, quisiéramos pasar rápidamente a acomodarnos para la presentación del libro en que serán unos tres minutos y mientras les invito a tomar café y regresamos rápidamente, por favor. Un aplauso para...